... hicieron un concurso de pesca y rifaron un BMW para el pez más grande salieron a las 6 de la mañana y están llegando algunos ahorita con esta pesca ¿como estas? ¿cuantos kilos? 22 creo que este va a ganar no, este va a ganar 30 ya va a ganar 30 todavía vas ganando los ganadores ya cerró el tiempo ¿cuato? ya cerró el tiempo ya cerró el tiempo se cerró nunca más ya va como Gracias por vernos, amigas y ganadores. ¡Merece grandes! ¡Ahí está! ¡Se lo bajó rápido ahí! ¡Ustedes lo sacaron! ¡Agua, ajá! ¡Ahí va a ser una matomata! ¡Vamos a divertirnos! ¿Cuánto tiempo se tardaron en pescarlo? ¡10! ¡20 minutos! ¡20 minutos! ¡Aquí está el ganchador! ¡Ahí 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 está el ganchador! ¡Qué se siente ahora sí! ¡Ahí está el ganchador! ¡Ahora sí! ¡Ahí está el ganchador! Participando en un torneo como este. ¡Estamos participando en los torneos de Dorado! ¡De Barlete! ¡De Chulas! ¡Los compañeros estamos participando y hemos ganado seis! ¡¿Cuántos de equipo han ganado seis? ¡Todos tienen de formar un límite! ¡Más bien! ¡Seguramente hoy va a haber un gran presente! ¡Ahí está el ganchador! ¡Aquí está el ganchador! ¿Aquí va a haber alguna? Aquí va a haber, sí, hoy y mañana. Aquí es mi servicio. No, pues felicidades. Felicidades a todos. Sí. Felicidades. Gracias, gracias.